Gracias, señor presidente. Bueno, por supuesto, nosotros le acompañamos a la familia, a la familia, a los compañeros que lo acompañan durante el tiempo de su carrera política y, por supuesto, como compañeros en este recinto y, por supuesto, en el momento que sea necesario seguir con lo que tiene que ver con la ley económica, porque lo hemos hablado nosotros. Sí, como hablamos ese día también, es muy importante que cumpla parte de lo que tenemos que cumplir, que tiene que ver con toda la parte legal y usted me dijo que eso estaba todo muy bien organizado y me han acumulado como respondida a la ley orgánica, así que simplemente eso, que nosotros acompañamos esta situación, por supuesto, acompañamos también el punto de silencio que usted lo ha hecho, como bien lo había dicho, así que muchas gracias. Yo me agradezco a usted, consejero, y si quiere pasar por la parte de secretaría, también en la obra que se hizo por esfuerzo, y le agradezco también, menos de fuerte. Consejero, el notillo de la palabra. Sí, gracias, señor presidente. Simplemente era para empezar que, aunque ya no se puede lo que sea el día, que yo soy referida, yo en el año 1990, cuando comienzo mi labor como docente, me toca, o hijo, no, dicho, la escuela, la ex escuela 45, Gran Muro, la escuela 14. Y, bueno, lo voy a hacer como maestro, ¿no? Y en una comunidad que estaba muy desintegrada, superpoblada, una escuela que albergaba dos escuelas juntas, y en una misma escuela primaria, tres turnos diferentes, pero que los padres no se acercaban. Era muy difícil organizar. La escuela tenía muchas potencias, todavía tenía las sillas de madera, que eran de las 60, y aprecio organizar un poco a los padres, para ver cómo se podía salir adelante. Hoy la escuela es una maravilla, el ejemplo del distrito. Pero en ese momento había que regresarse y había que juntarla con los padres para empezar a caminar juntos un camino que nos llevaba a la planta a solicitar subsidios, préstamos y todo lo demás que era necesaria para la escuela. Y en ese momento, los primeros que se acercan eran dos personas, dos hombres, uno que fue después el presidente de la Cámara de la Dada y el otro, el señor, la libertad. Yo lo conocí en el 90 como maestro, como miembro de la cooperadora, de una escuela que se levantó gracias a los vecinos. Lo conozco desde ese tipo de militancia, una militancia social, no partidaria. Yo desconocía que tenía militancia política en ese momento, pero bueno, fueron dos años, tres años que compartimos juntos, desde diferentes funciones, un mismo objetivo, que era trabajar por la comunidad de Gran Pudra en ese momento y por la escuela que los dos queríamos tanto. El destino después nos llevó a encontrarnos acá, en el ámbito de Néstor Recinto, siendo una plana de dos espacios políticos distintos, pero siempre con el mismo respeto, el mismo cariño, y siempre que nos veíamos, nos acordábamos de esas circunstancias en las cuales nos habíamos empezado a conocer nosotros. Así que yo tengo un profundo cariño y respeto hacia su figura, hacia su imagen, hacia su persona, y quería darlo a ver que yo saludo a su señora esposa y a los hijos el día de Belori, pero bueno, quisiera saludarlo acá y transmitir esta fe, pero quería hacer mención de esta anécdota que para mí es muy importante, porque parece que solamente nos conocemos de la política o que solamente nos ponen intereses políticos pero muchos de nosotros tenemos una invitancia o una participación social anterior a lo partidario y a lo electoral y yo de la sala conocí en la calle, caminando y trabajando por su localidad. Nada más gracias a usted. Gracias. 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 Señor Presidente, buenos días. En nombre del Bloque Justicialista Rendiremos un homenaje a la compañera concejal que le había organizado. Después de haber escuchado las palabras del concejal que me precedió anteriormente, realmente creo que es un poco lo que puedo decir, pero sus palabras, recordando aquellos momentos cuando la presencia se comenzaba, son más que un homenaje, son realmente salidas del corazón por haber compartido lo que has compartido. y se destacó siempre por su fidelidad y lealtad a su ideología del partido periodista. Buen esposo, excelente padre, amigo y compañero, no solo de él que lo acompañaba y de quiénes lo acompañaban permanentemente. Hoy se extraña a la muchacha, sino compañera de la militancia toda. Queremos destacar la interesa, su fuerza, la jerarquía, que supo tratar de llevar adelante sus problemas serios con la salud muy resentida. solamente ha faltado cuando realmente está desatado y no estaba bien. Ha ahorrado siempre la barba que el pueblo le había atentado. Los problemas serios de salud no cumpliaban desde hace un tiempo. Señor Presidente, la verdadera muerte es el olvido. Belisano ha partido, definitivamente, ya que si uno de esos seres de siempre volverá a la gloria de todos nosotros y de todos aquellos que hayan tenido el gusto y el honor de tratarlo y compartir con él no solamente charlas, sino también haber estado junto a él. se desempeñó como consejero escolar, como ya lo dijera aquí el compañero concejal Hostilla, y se desempeñó como presidente del Consejo Escolar con pasión y con desempeño lo componía todo lo que él hacía con mucha pasión. Ingresó como concejal en el año de 1997 y renovó su mandato por tercera vez en el 2009, honrando el mayor que reitero el cargo de presentarnos a la ciudad de la ley del juzgado de la luz hasta su partida reciente. Señor Presidente, solicitaríamos desde el bloque justicialista que esta versión está querida y que sea creada de su familia. hoy se extraña su presencia con sus muchachos. El Señor le dé a sus familiares y a sus compañeros la tranquilidad de aceptar su partida con dolor, sí, ya que no será fácil, pero seguramente que Dios y su Señor lo acompañarán a todos ellos para que sepan aceptar la partida del hombre que realmente era vivo del amigo y también del que no lo era. Siempre ponía el hombre. Realmente el amigo militante solamente deseamos el nombre del bloque y de todos quienes lo hayan conocido la ley que está en paz. Señor Presidente, el bloque justicialista iba a felicitar el minuto de silencio, pero como bien es su hombría de bien lo felicitó a usted antes del inicio de esta sesión, ya que es la primera de su partida en la que no se muestra presente. Realmente, muchas gracias señor Presidente. Aplausos Gracias, señor Presidente. Quiero tomar la última palabra de la Presidente del bloque. Lali descansa en paz y mandar el respetuoso saludo a su familia, a sus compañeros y conocí a Lali justamente cuando él estaba en el Consejo Escolar en una problemática de la Escuela de Puebla de Pablo López, donde nos abrió las puertas como vecinos de esa localidad y nos solucionó el problema en el momento de la Escuela de Puebla como bien decía el Consejo de Costilla un compañero comprometido con la militancia un compañero comprometido con lo social con el trabajo vecinal eso fue ya lo que marcó sus pasos por terreno y desde acá un abrazo grande a toda su familia un abrazo a sus compañeros y siempre estará presente en cada uno de nosotros Gracias Consejo de Benítez por ser Gracias señor Presidente era para sumar un gran derecho por los compañeros y a la presidenta del bloque de la cual fuimos parte quería expresarme con respecto al compañero Berizán pensaba que cuando lo conocí realmente lo recuerdo porque es el tema del trono y del tiempo que han inventado los hombres nos hace a la misión por lo cual los hombres estaban en la tierra yo creo que lo conocimos con alguien en la misión de la distancia que nos han puesto el pueblo y la que hemos decidido nosotros y para los que somos cristianos la que me ha puesto Dios bueno Dios ha decidido que compañeros que salen de más acá y reitero un momento para los que somos cristianos y que hemos leído también a Marechal sabemos que en la etapa de la mañana por el paso que ha dado el área acá ha cumplido la misión acá según calificación de los propios compañeros y del pueblo en el cual somos para ahora está dando la batalla celestial a la cual en algún momento seguramente nosotros también nos sumaremos con él con tantos compañeros a hacer lo que corresponde para los que somos cristianos y gracias señor presidente por no lo menos que trabamos ustedes en la situación que nos han presentado hoy de más allá y de más allá y decirle a los compañeros de DALI que van a encontrar en nosotros como amistad y nosotros en ellos al DALI que siempre va a estar presente nada más muchas gracias con el señor Daniel siempre quiero ver gracias señor presidente si la diga a todo lo que dijeron los consejeros que me presentieron bueno ya he dicho prácticamente todo lo que se puede decir sobre un militante político yo quiero agradecer a Dios y a la vida y a verlo 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 y quiero destacar más allá de un militante que sabemos que un militante de la justicia que está como bien es en la comunidad de la Maniluque quiero destacar a la persona noble al ser humano DALI a un ser humano un amigo como bien decía y a los amigos y a los amigos que no lo fueran uno que siempre estaba presto a tener una mamá que la necesitara sin importar la ideología creed o religión por eso agradezco a Dios que haya cruzado en mi camino para poder ser amigo de él para sentir un sentimiento de cariño juntos uno hacia el otro y bueno como vecino de la mujer el maestro de la mujer lo echaron a saber a la familia y los compañeros militantes que lo acompañaban y que han hecho muchos que me lo sumían y simplemente bueno yo iba a pedir que se me diga la deusión de la iglesia que ya la presenté lo que lo hizo así que destacar la figura de él como ser humano que lo califico como un dictante de la vida así porque ha invitado como decía alguien en todos los estratos sociales no solamente en la política sino siendo un libro de una cooperadora o haciendo asistía de él por un barrio sin importar la ideología política que esa persona tuviera porque como enseñarista donde hay una necesidad de existir un derecho y la necesidad pero es que eso hace así que simplemente mi homenaje y mi respeto que puedo reiterar que sus familiares y sus amigos se han divertido muy profundamente por el gracias a los residentes consejales gracias en el año 7 es medio difícil y bastante complicado poder empezar con una palabra tuve la suerte durante muchísimos años de compartir la amistad de Dani amistad de trabajo porque Dani fue un trabajador toda su vida ya por lo que digo sabiendo recuerdo en altas horas de la noche juntamente con Dani si lo ha cogido a tu pre y un par de compañeros más porque decíamos una preocupación política y a veces nos quedábamos a tratar tratando temas políticos y después la desesperación para poder conseguir un colectivo un tren para volver a casa y luego el otro día seguir con el trabajo que hacíamos cada uno en ese momento como dije anteriormente señor presidente tuve la inmensa suerte de compartir montones de momentos buenos y malos con Dani te lo voy a recordar con bueno lo voy a dejar en mi memoria es muy difícil como diría que realmente pronuncié a alguna palabra porque Dani era mi amigo así que querido Dani en el lugar que esté le deseo lo mejor que hasta el padre de Validó siempre vas a estar al lado muchísimas gracias señor presidente bien quiero agradecer a todos los bloques que acompañaron mi decisión y a la organización que hicimos sobre la rata a continuación daremos comienzo a la orden del día por secretaría se procede a pasar la instalación de los concejales Benítez Marcela presente Juanfán Di Lucía Burgos Marientel